¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Estilo DF News. Soy Fer del Solar y hoy los saludo desde uno de los sitios naturales más bellos de la CDMX, el Parque Gidal San Nicolás Totolapan. ¡Saludos! Aquí en El Ajusco, el gallo ahí cantando. ¿Habían oído hablar de él? Pues no se muevan porque a lo largo del programa lo vamos a recorrer y mientras les presento la mejor información de moda, belleza, espectáculos, estilo de vida y mucho, pero mucho más. ¿Preparados para este día de campo con mucho estilo? Pues ya comienza Estilo DF News. Hoy les traigo información buenísima de Showbiz, porque Angélica Rivera reapareció tras haberse sometido a una supuesta cirugía plástica y tienen que ver cómo luce ahora. Resulta que hace unos días la ex primera dama sufrió un accidente en su casa que la llevó al hospital y por el que tuvo que ser intervenida del rostro. Pues su hija, Sofía Castro, fue la encargada de mostrar cómo luce. Lo hizo con esta imagen en la que aparecen juntas, dejando ver que Angélica no solo se está recuperando rápidamente, sino que se ve guapísima tras la cirugía. Incluso, ahí mismo la joven aprovechó para recalcar lo mucho que le gustaría trabajar con su mamá en una telenovela, lo cual podría ocurrir pronto. Yo les pregunto, ¿notan ustedes algún cambio en el físico de la también actriz? Díganme su opinión en los comentarios usando el hashtag, lo vi en estilo de Fnews. Pero Angélica no es la única que está estrenando físico. También Yuya, la youtuber, compartió estas imágenes en las que se ve guapísima. ¿Pero notan algo raro? Pues sus fans de inmediato no dudaron en evidenciar que sus boobs lucen más grandes, dando paso a cuestionamientos sobre que pudo someterse a una cirugía estética. ¿Ustedes qué opinan? ¿La ven diferente a como lucía antes? Por ahora la joven no ha declarado nada al respecto, pero no podemos negar que cada vez se ve más espectacular. ¡Bien por ella! Y las famosas siguen dando de qué hablar. Ahora pasemos con Yalitza Aparicio, quien está sorprendiendo a todos con su nueva figura. Y es que ahora luce atributos casi idénticos a los de Salma Hayek. Ah, ¿no me creen? A través de sus redes sociales, compartió esta imagen en la que se le ve usando un ajustado vestido, con el que dejó ver que luce mucho más delgada que antes, así como con una cintura y atributos más pronunciados. ¿A poco no les recuerda un poco a Salma? Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en llenarla de halagos y aplaudir lo bien que se ve a sus 25 años. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. ¿Ustedes? Seguimos con más. ¿Alguna vez se imaginaron a Polita de Viva en los niños posando al natural? ¡Ay, ay, ay! Pues, ¿qué creen? Sí pasó y está robando suspiros a todos sus seguidores. Se trata de la actriz Ana Paulina Cáceres, quien a través de Instagram compartió esta foto en la que aparece sin nada de ropa y tomando un baño. Junto con la instantánea se lee, Liberarte de tu propia autocrítica es también liberar a otros de ella, demostrando que a sus 24 años se acepta tal cual es. Bravo por eso. La verdad, a mí me sorprende demasiado el cambio que ha tenido esta joven con el paso del tiempo. ¿A ustedes no? Cambiando de tema, como bien saben, Mario Casas recientemente estuvo en México para promocionar su nueva serie Instinto. Sin embargo, salió la luz que durante su visita le hizo una grosería a una famosa conductora. ¿No imaginan de quién se trata? En el programa, con permiso, Juan José Origen y Marta Figueroa aseguraron que el español se negó a tomarse una selfie con Galilea Montijo. Esto debido a que el personal de seguridad del actor no permitió que nadie se le acercara, ni siquiera ella. Hasta ahora, Galilea no ha dicho nada al respecto, pero aquí les muestro la versión que circula en redes sociales y que está dando de qué hablar. Pero que llegó lleno, un séquito de seguridad, bueno, que ni al baño iba, que con el montón de gente así, nadie se le podía acercar, menos una foto. Que hasta, fíjate que hasta Gali, Galilea preciosa, que le dijo, a ver, va, una selfie. Y que una güera que andaba ahí de metiche. No, 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 no. Que el foro estaba con 300 personas que sabrá Dios de dónde habían salido, que todos querían foto con Mario. Dijo, ah, no, 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 no. Pero a ver, niño, estás viendo que Gali es la estrella de la televisora y de veras no te tomas una foto con ella, es la estrella de México y no le... A ver. Hay más información. Aunque llevan muy poco tiempo de novios, Michelle Renaud y Danilo Carrera ya podrían estar pensando en casarse. Así como lo escuchan. En entrevista para el programa Sale el Sol, ella declaró que su relación está en el mejor momento, que tiene sus expectativas puestas en el actor y que sí le gustaría casarse con él. ¡Qué fuerte! Además, dijo que le encanta ver la excelente química que su hijo Marcelo tiene con Danilo y que el pequeño se ha adaptado muy bien a esta nueva etapa. Yo les pregunto, ¿será que la pareja pronto tomará la decisión de llegar al altar? A mí me encanta cómo se ven juntos. También les traigo noticias del showbiz internacional. ¿Y qué noticias? Kristen Stewart fue captada relajándose en un yate y se le vio todo. Resulta que la actriz se encontraba con un grupo de amigos cuando se animó a quitarse el traje de baño y mostrarse al natural. Así estuvo por varios minutos hasta que se percató de la presencia del paparazzi, por lo que se cubrió y hasta le hizo una seña obscena al fotógrafo. Finalmente, tras broncearse un rato más, abandonó la embarcación. Con esto, la estrella de Crepúsculo dejó claro una vez más que no le teme al qué dirán. Bien por ella. Ya llegó, ya está aquí la sección más temida de todos en estilo de FNews. Estoy hablando de El Confesionario. Atentos, chicas, porque Aarón Díaz se atrevió a entrar y tienen que ver todo lo que nos dijo. Hola, soy Aarón Díaz y juro decir la verdad y nada más que la verdad, soja única. Wow, la película de Disney que más me hace llorar. Ninguna. ¿Cuál historia de Disney está así? Bueno, Bambi y esas, ¿no? Pero no se las pongo a mis hijas porque no quiero que pasen por ese momento. Así que trato de evitar todas las que me hacen llorar a mí porque seguramente que Aarón Díaz también las hará llorar y nos estemos puras felices. Que esto que más me gusta de Lola Ponce, todo, de los pies a la cabeza, me gusta esa mujer. Que si me gustaría tener un otro hijo, me gustaría tener diez más, pero con mis dos hijas estoy más que feliz. ¿A qué dar fue mi primer beso? Como a los tres. ¿Cuál es la parte de mi cuerpo que más me ven mis fans? Esa es una pregunta para los fans. Hay que hacérselas a ellas y a ellos, pero probablemente me han dicho que es la espalda. En las tendencias del street style, no importa la temporada de los polka dots, es el print que siempre conquista a las celebs. Y aquí les digo qué looks usar para lucir igual que ellas. Priyanka Chopra usa vestidos con transparencias y polka dots. Apuesta por este outfit para verte sofisticada. Selena Gomez luce los puntos con un estilo grunge al combinar vestidos con chunky butts. Kate Middleton, por ejemplo, se ve muy elegante con vestidos midi en tono azul marino, que es su print favorito al igual que el de Sarah Jessica Parker. Si te gustan los escotes, llévalos como Katy Perry, que los combina con flores estampadas. Pero sin duda, un look que conquistó la red carpet fue el vestido de Kate Hudson en tono rosa pastel de la firma Valentino. ¿Lo recuerdan? Ahora sí, díganme, ¿ya decidieron cómo qué celebs lucirían? ¡Anímense! En más de moda, el otoño se acerca y con él llegan las nuevas trends que enamorarán tu estilo fashionista y los estiletos dorados serán los zapatos que sí o sí tienes que llevar en tu outfit. Son la mejor arma para lucir una figura estilizada y al ser dorados te darán un toque ultra chic. Puedes llevarlo con cualquier tipo de prenda, desde unos denim jeans hasta un vestido, pues son ideales de día o de noche. Como tip extra, los YSL y los Dolce & Gabbana son los estiletos que más amarás llevar, ya que el tacón tiene el logo de la marca. Ahora que lo sabes, no dudes en usarlos para deslumbrar a todos. Atención hombres, ya casi terminan las vacaciones y para comenzar un nuevo ciclo escolar de la mejor manera, nuestros amigos de Men's Fashion nos dan las mejores opciones para lograr el look perfecto. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para que luzcan una piel y figura espectaculares este verano, Estilo de Fnews les regala uno de los 5 kits que tenemos con los productos de la marca Torongia. Mírenlos. Cada uno incluye una loción facial reafirmante, un gel corporal para entrenamiento y un gel con L-carnitina para firmeza y definición. ¿Lista para deslumbrar a todos? Para participar, primero sigue las redes sociales de Torongia que están apareciendo en pantalla. Luego, comparte este video en el perfil de Facebook de 5 amigos junto con los hashtags Torongia, Reafirma lo que eres, Estilo de Fnews y News con Del Solar. Mándanos las capturas de pantalla para comprobarlo por inbox al Facebook de Estilo de F, mencionando el regalo que quieras y así ya estás participando. Recuerda que esta trivia solo es válida para participantes de la CDMX y área metropolitana. ¡Suerte! ¿Ya saben que harán el fin de? ¿No? No se preocupen porque les tengo las mejores recomendaciones. ¿Sabían que los mexicraños monumentales están de nuevo en la Ciudad de México? Tomen nota. Chequen. Tras el éxito que han tenido desde 2017, ahora en Polanco se exhiben 6 nuevas piezas intervenidas por artistas con diseños 100% mexicanos. Cuatro se ubican sobre Presidente Mazarik y las otras dos en el Parque Lincoln y con ellas se pretende dar un adelanto de la exposición completa que llegará a la ciudad a finales de este año. No olviden llevar ropa y calzado cómodo, así como tomar las mejores fotos. Los mexicraños están abiertos al público y la entrada es libre, pero corran ya, pues solo estarán ahí hasta este fin de semana. Yo, por supuesto, ahí estaré. Y ahora les presento uno de los rincones más hermosos y secretos de México. Chila Honey en Puebla. ¿Se imaginan llegar a un sitio mágico con bellos paisajes, bosque, cascadas y neblina? Pues así es esta bella región que se encuentra a solo dos horas de la CDMX. Al llegar, podrán desayunar en su restaurante, donde sirven platillos y bebidas hechos con productos locales, para después adentrarse en la aventura. Van a recorrer un camino con puentes colgantes, frondosos árboles que los llevará hasta un circuito de nueve cascadas que los impactarán. Hasta podrán beber agua de manantial y lanzarse de la tirolesa. Y para finalizar, los recibirán de regreso con una deliciosa comida. ¿Qué tal? ¿Se les antojó este itinerario que proponen nuestros amigos de Vagamundos? Escápense a conocerlo y déjense sorprender por la belleza de México. Ahora pongan mucha atención. Uno de los sitios más paradisíacos de México ya tiene su propio parque acuático de lujo y pueden hospedarse en él. Abrió sus puertas el pasado 22 de junio y combina la adrenalina con la naturaleza. Fue construido en medio de la selva, entre paredes rocosas y ruinas, lo que le da un toque místico. Además, ahí puedes explorar cuevas, cascadas y puentes, así como alojarte en una de sus lujosas cabañas con spa y disfrutar de sus atracciones y restaurantes. Por si fuera poco, cuenta con zona para niños y tiene el río lento más grande de Latinoamérica y una wave pool, que es una de las pocas albercas de olas en el mundo con arena natural. Suena bien, ¿no? Conózcalo. Se llama Jungala Park y lo encuentras en la Riviera Maya. Se ve padrísimo. Y ahora llegamos a nuestra sección viral. ¿Se acuerdan de esta escena de la película Charlie y la fábrica de chocolate allá por el año 2005? ¿Verdad que sí? ¿Cómo olvidar el momento en que Violeta se volvió azul por comer un chicle prohibido? Pues este personaje fue interpretado por la actriz Ana Sofia Rock, quien luce espectacular a sus 25 años. Mírenla. Aunque se ve muy parecida, como la recordábamos, está guapísima y tiene una gran personalidad. Además, continúa actuando en cine y televisión y, por si fuera poco, ha incursionado en el modelaje y, a través de sus redes sociales, comparte fotografías en las que usa outfits que todas mueren por tener. Y atenti, hombres. Está soltera y no tiene hijos. No cabe duda lo rápido que pasan los años, pero a ella le cayeron excelentes. ¿Están de acuerdo? Para los amantes de los perros, un fin de semana cargado de sonrisas fue lo que vivimos en compañía de Volkswagen Vehículos Comerciales, pues nos sumamos a la iniciativa a favor de nuestros amigos de cuatro patas en situación de abandono. De esta manera, trabajando en manada es como se logran grandes cambios. Acompáñenme a ver de qué les hablo. 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 Hay más premios, pero estos son para que chicos y grandes se diviertan en estas vacaciones de verano. Estilo de F-News les regala uno de los 5 padrísimos juegos de mesa cortesía de Hasbro Gaming. Disfruta de una gran variedad de juegos de mesa como Monopoly, Teeny Punk, Operando, Baño Loco y Jenga, con los que pasarás un sinfín de momentos de diversión para salir de la rutina en estas vacaciones. ¿Ya sabes cuál quieres? Para participar, primero sigue las redes sociales de Hasbro que están apareciendo en pantalla. Luego, comparte este video en el perfil de Facebook de 5 amigos junto con los hashtags Verano Hasbro Gaming, News con el Solar y Estilo de F-News. Mándanos las capturas de pantalla para comprobarlo por inbox al Facebook de Estilo de F, mencionando el regalo que quieras y así ya estás participando. Recuerda que esta trivia solo es válida para la CDMX y área metropolitana. ¡Suerte! ¿Saben qué día es hoy? Es viernes Estilo de F Weekend y en esta ocasión, el Semanario de Moda en México presenta en portada al actor y youtuber Alan Estrada. Aquí les dejo su making of. ¡Que lo disfruten! Descubrí mi pasión por los viajes hace más de 15 años en mi primer mochilazo a Asia y ahí supe que tenía que involucrar los viajes en mi vida. El lugar que más me ha impresionado es una pregunta muy difícil. Creo que todos los lugares que visito tienen algo en especial y siempre hay algo que te queda grabado. ¿Quieres ir acá? Yo siempre voy a decir que sí. Sí, sí, ya lo sé, que me informan que se nos terminó el tiempo, pero espero que al igual que yo hayan disfrutado una edición más de Estilo de F News desde el Parque Gidal San Nicolás, Totolapan, al sur de la CDMX. No sé ustedes, pero a mí me encantó este friecito. Los invito a que vengan, es un excelente plan para el finde y se van a divertir en grande con toda su familia, yo se los prometo. Para más información, visiten las redes sociales y sitio web que están apareciendo aquí en pantalla. Y me despido, no sin antes recordarles que a lo largo de la semana encuentran mucha más información en nuestras redes arroba estilo de F y estilo de F punto TV. Mándanos comentarios, sugerencias, díganos qué sitios les gustaría que visitemos y compartan este video. Soy Fer del Solar y nos vemos la próxima semana. Chau, 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 chau.